Presento un saludo muy especial a todos ustedes en este miércoles de la octava de Pascua en donde aún como cristianos y como iglesia vivimos la alegría de la resurrección del Señor. Interesante es que nosotros no perdamos este gozo espiritual que a todos nos debe caracterizar y que a la vez debe ser prueba y testimonio y por qué no también contagio de nuestra fe en este momento a una situación que como todos bien sabemos estamos viviendo. Sabemos que la fe es el fruto de una convicción pero también del conocimiento claro que tenemos de la persona de Jesucristo y de su Evangelio. Él es el Evangelio y su palabra es la que nos anima a seguir caminando en medio de tantas vicisitudes y aún por qué no decirlo tragedias humanas en este vaivén que estamos todos enfrentando pero con la certeza, con la ayuda de Dios que de esto hemos de salir. El Evangelio que nos presenta la iglesia hoy es un Evangelio muy hermoso y muy conocido por todos. El Evangelio de San Lucas capítulo 24 en sus versículos del 13 al 35 Un Evangelio en donde nos habla de una situación incluso parecida a la que estamos viviendo El Evangelio de los discípulos de Maús En estos discípulos tenemos que descubrir el desánimo, la tristeza y por qué no el desencanto ante una esperanza que tenían fundada en Jesucristo Y en ese caminar a Maús el Señor se les hace el encontradizo y comienza a hablarles y claro desde una pregunta a interrogarles que les está inquietando Todos hemos escuchado como los discípulos le hacen saber tú eres el único que no sabe lo que pasó allí en Jerusalén Y el Señor desde esa actitud de haciéndosele encontradizo Entonces a ver y qué pasó Ellos les explican desde lo que vivieron Y claro el Señor les dice Ustedes todavía les falta mucho por comprender las escrituras y todo lo que ellas hablaban acerca de mí y cómo esto tenía que cumplirse Hermanos, me parece muy importante e interesante que hoy nos hagamos una pregunta Es cierto que este año tuvimos una Semana Santa atípica Por no decir una Semana Santa muy diferente, nunca vivida Pero a la postre nosotros hoy tenemos que descubrir también lo valioso de esta situación ya en orden espiritual Nosotros no podemos caer nunca en una religiosidad Sino por el contrario en que esta Semana de Dios Nos haya llevado a vivir una verdadera experiencia de fe en orden espiritual A nivel personal y a nivel familiar En muchas casas, desde nuestros hogares, todos en familia Seguimos las diferentes transmisiones Que a nivel televisivo o porque no radial Escuchamos y seguimos las diferentes celebraciones Hoy, hermanos, somos esa iglesia que sigue caminando Y sigue peregrinando Y la esperanza de saber que hay un Jesús Que ha resucitado y que camina con nosotros Y que nos dice, no teman Por el contrario, adentrémonos a descubrirle en la Escritura Y descubramos las promesas que Él a todos nos ha hecho Y cómo, y cómo han de ser una realidad Pidamos a los millones de hermanos y hermanas Que en medio de esta dificultad De esta crisis que estamos viviendo tan difícil No caigamos en la desesperanza Como en su momento lo vivieron los discípulos de Maús Sino que por el contrario, invitemos al Señor A que se quede con nosotros Para que en este caminar de la vida Por no decir, trasegar Que estamos viviendo Experimentemos de Él su fortaleza Pero también su consuelo y esperanza En ese Dios que está vivo Y que por encima de Él no hay nada Que la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Nos acompañe en este caminar Ella, la Madre de la Fe Pero también la Madre de la Pascua Nos ayude a que en este caminar Que todos hoy hemos de vivir y experimentar Como igual lo vivieron los discípulos de Maús Le digamos al Señor desde el corazón Quédate con nosotros Que el Señor y la Santísima Virgen Nos acompañe hoy y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén